¡Suscríbete al canal! Es un actor que al menos lo hace bien, podrá caerte bien, podrá caerte mal, podrás pensar que es esto y aquello por sus preferencias políticas, yo lo entiendo, pero es un buen actor, es un tipo que sabe lo que hace. Y a ver, es normal que quieran a alguien como él en una secuela de Super Mario Bros, porque damas y caballeros, debemos ser claros, va a existir todo un universo que girará en torno a Super Mario Bros y a Nintendo, es una realidad, es solo cuestión de tiempo para que esto se anuncie. Chicos, miren nada más cómo va esta película, o sea, es una locura absoluta en taquilla, miren nada más esta recaudación. Estamos hablando de una película animada, yo mismo les he dicho que la industria animada funciona con diferentes números. La industria animada no funciona igual, no funciona de la misma manera que las películas de superhéroes, que las películas como Avatar, que las películas entre comillas normales, ¿no? La industria animada va un poquito más lento, le cuesta un poquito más de trabajo, al punto que la película animada más taquillera de todos los tiempos se llama Frozen 2, con 1.400 millones de dólares. Sin embargo, de Super Mario Bros, la película, a estas alturas, tiene mayor recaudación que Frozen 2, ¿en serio? Si ustedes se ponen a ver cómo van los números, se podrán dar cuenta fácilmente. Entonces, chicos, esa es una realidad, de Super Mario Bros va muy bien, va prácticamente enfocada en romper todos los récords de la industria, y yo creo, muy honestamente, que lo va a lograr, que lo va a conseguir. Y a ver, esta no es la primera vez que hay una relación entre Pedro Pascal y Super Mario Bros. Resulta que hace un tiempo hubo un show, ¿no? Muy popular, prácticamente, donde se hizo una parodia de Super Mario Bros, y sale nada más y nada menos que Pedro Pascal. A ver, fue una mezcla entre The Last of Us y el mundo de Super Mario Bros. Y muchos progres les gustó tanto esta parodia, que exigían, obviamente, utilizaron dicha parodia como excusa para hundir a Chris Pratt y tratar de conseguir que Pedro Pascal se convierta en el nuevo Super Mario Bros. Sin embargo, hay que decirlo, a pesar de que es una parodia interesante, debemos recordar que el estilo es prácticamente el mismo, la tonalidad que The Last of Us, y obviamente, todo con trajecitos de Mario. Pedro Pascal interpretaba a Mario Bros, sí, él era Mario, en este pequeño sketch, ¿no?, que salió. Entonces, por este sketch, muchísimos lo exigían, miren nada más, o sea, aquí está Pedro Pascal como Mario. Muchos decían, por Dios, reemplacémoslo, bla, 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 quitemos a Chris Pratt, él es el Mario perfecto. La verdad es que no, simplemente hacía su personaje de The Last of Us con la ropa de Mario. Y nosotros sabemos que en realidad el mundo de Nintendo debe ser un mundo más colorido, y Chris Pratt es un personaje que se presta más ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, me parece personalmente que la interpretación de Chris Pratt como Super Mario Bros. fue perfecta. Mario lo hizo, es fenomenal. Chris Pratt realmente se la rifó, se lució con esta película. Y hizo un trabajo descomunal que las personas están muy contentas. No es casualidad el éxito, insisto. Y en cambio, si ellos hubieran hecho una película de Super Mario Bros. con este tono oscuro, ¿ustedes cómo creen que lo hubiera ido? No, igual que la de 1993, obviamente. Es que, por Dios, tú y yo sabemos la respuesta. Pero bueno, el punto es el siguiente, ¿no? Aquí nos confirman. Super Mario Bros. la película ya se encuentra disponible en salas de cine, y los fans más leales de la franquicia de videojuegos se reunieron en complejos para verla. Aunque los críticos no están encantados con ella, muchos en el público general están de acuerdo con que es una colorida y alegre aventura familiar que por fin le da a Mario su propia aventura en la pantalla grande. A ver, los críticos lo que ellos digan me la suda. Ahora, básicamente aquí el artículo dice. Ahora que es posible verla, Jack Black ya está pensando en el futuro y declara que quiere a Pedro Pascal como Wari. La película nos presenta a los personajes que ya conocemos, ¿no? De toda la vida, Mario, Todd, el reino champiñón, Luigi, Bowser, la princesa Peach, bla, 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 ok. Jack Black fue elegido para interpretar a Bowser, el enemigo de Mario de toda la vida, un papel con el que el actor quedó totalmente fascinado. La estrella de 53 años menciona a Pedro Pascal, el chileno que se ha robado la atención de todo Hollywood con series como The Mandalorian y The Last of Us, pidiendo que interprete a Wario. Aunque la secuela no ha sido confirmada, Jack Black intuye que se hará de forma inevitable. Así lo declara para Jake Stakes. Sí, 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 o sea, a ver, no se ha confirmado nada, pero yo estoy de acuerdo con Jack Black. La secuela es inevitable. Y no solamente la secuela, estoy seguro que todo un universo que girará en torno a Nintendo, que se van a anunciar múltiples películas, y seamos honestos, si hay alguien que pueda hacerlo bien, ese alguien se llama Illumination. Illumination es el estudio perfecto para hacer de Nintendo todo un mundo mágico, maravilloso, que seguramente cada película que salga será un éxito descomunal en taquilla, se los aseguro y se los garantizo, se los firmo. Toda película que salga de Mario Bros. o de Nintendo será exitazo, será hitazo. ¿Por qué lo sabemos? Porque miren los Minions. Miren cómo le está yendo a los Minions. Minions está rompiendo récords. Cada película que sale de Minions, récord tras récord tras récord tras récord. Es brutal. Ahora, aquí nos dicen. ¿Sabes que Wario llegará en la segunda parte? Espero que Bowser aparezca también. Creo que van a cambiarlo por Wario. ¿Y sabes lo que pasará? Va a ser Wario. ¿Y sabes quién va a interpretarlo? Pedro Pascal, hijo de perro. Lo estoy mirando en mi bola de cristal. Estoy viendo el futuro, dice. No subestimes el rango de Pedro Pascal. Puede interpretar lo que sea. Wario es conocido por ser el alter ego malvado y antagónico de Mario. Ahí sí le quedaría más o menos bien. Wario es un personaje corpulento con ropa morada y amarilla. Y su primera aparición fue en el videojuego de Super Mario Land 2. Para la consola Game Boy en 1992. A lo largo de los años, Wario ha protagonizado varios juegos en solitario. Como Wario Land y Wario War. Y también ha aparecido en juegos de deportes y carreras junto a otros personajes de Nintendo. La franquicia Mario Bros. es una de las más populares y exitosas de la historia de los videojuegos. Algo que ya sabemos. Creada por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto en 1985. La serie ha sido protagonizada por el fontanero italiano Mario y su hermano menor Luigi. Y chicos, esto es brutal, ¿no? Yo creo que para que vean. A ver, voy a ser honesto con ustedes. A Pedro Pascal no le quedaría bien hacer Mario. Mario no le quedaría bien. Yo creo que Chris Pratt es el actor perfecto para interpretar a Mario. ¿Por qué no Charles Martinet? Que obviamente es la voz original de Mario. Porque evidentemente Charles Martinet era muy bueno haciendo pequeñas escenas. Oh, it's me, Mario. Y todo eso, ¿no? Mamma mía. Escenas de ese estilo le quedaban muy bien a Martinet. Pero cuando ya hablamos de un personaje con matices. Un personaje que deba hablar normal. Que sea más profundo. Pues chicos, la realidad es que no le quedaba bien. Y eso es algo que se había mencionado. Entonces lo que ellos buscaron era hacer a Mario. Que en la gran mayoría de escenas hable normal. Con pequeños momentos icónicos, ¿no? Mamma mía. Así, el tipo del acento italiano. El punto es que ¿por qué se hace esto? Porque así es más icónico. Porque si toda la película fuera ellos hablando de esa forma. Quedaría raro. No se vería bien. Y realmente queda muy bien la mezcla entre una voz más normal. Y otra con acento. Y así es como esos pequeños momentos se resaltan y se quedan muy marcados. Eso es lo que hace icónico y mágico a Mario. Ahora, por eso es que Charles Martinet tampoco me parecía la voz perfecta. Y me parece muy bien lo que hicieron en la película para incorporar al legendario actor. Bueno, a la voz legendaria de Mario, ¿no? Que lo incorporaron de una forma muy buena. Es que es brutal. Ahora, realmente hay una cosa que debo decir. Quizás sí sea muy bueno que Pedro Pascal interprete a Mario. Yo creo que podría quedar bien. Ya veremos qué es lo que pasa. Ya veremos qué es lo que ocurre. Todavía falta algo de tiempo. Pero yo estoy seguro que eso es algo que ya hablaron en su momento. Eso es algo que hablaron incluso antes de que esta película llegara a las salas. Estoy 100% convencido de que ellos ya sabían que algo ocurriría. Que algo se estaba tramando por allí. Y chicos, realmente yo creo que ese es el camino correcto. Creo que Nintendo está siguiendo lo que debían de hacer. Y creo personalmente... A ver, les repito. Que todos los actores ya saben que va a haber una secuela. Que va a haber todo un universo de Mario. Eso se los garantizo. Todos seguramente ya saben o por lo menos han platicado cuáles podrían ser las siguientes películas. Luigi's Mansion podría ser una posibilidad. Entonces, ya tienen como una idea de cuál va a ser el calendario. Y hasta ahí. Pero estoy seguro que esto es algo que ya se ha platicado. Y que es cuestión de tiempo para que tengamos un anuncio oficial de una secuela de Super Mario Bros. Muy pronto, damas y caballeros. Y yo seré el primero en venir a anunciárselos. Chicos, muchísimas gracias. Entonces, espero que hayan disfrutado y gozado de este video. Oigan, ¿les gustaría Pedro Pascal en el universo de Mario? Yo creo que ese personaje sí le quedaría bien para que vean. Pero aquellos que decían que él debía interpretar a Mario, estaban locos. O sea, era una ridiculez, era una absurdez. Pero Wario, en cambio... Yo creo que sí, es perfecto. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Y hasta la vista, baby.